¡Suscríbete al canal! Los Blooming son de talle un poquito arriba de la rodilla y se caracterizan por ser de colores menta y también por tener estampados un poquito rosas, pero no tanto un estampado muy grande sino pequeñito. Como por ejemplo un traje de baño de color menta con flamingos por ejemplo, esas son una característica de los Blooming. Otro de los trajes de baño que va a estar muy marcado en esta tendencia son los de Dolce & Gabbana que son un traje de baño muy retro, es un poquito más corto y se caracteriza por tener siempre rayas verticales. Es muy llevado para los que son ya un poquito grandes de edad, como por el de los 30 o 40, pero igual se ven muy bien en jóvenes y pues no dudes en que lo puedas usar. Otro de los trajes de baño que igual va a estar marcando mucha tendencia son los Oliver Brown que se caracterizan por ser estampados con toques muy realistas. Más que nada, más que un estampado es completamente la tela, como si fuera una fotografía y son estampados muy realistas. Pueden utilizar más que nada como solo de vestir porque se ven muy geniales con ropa de playa, más que nada son los que no se usan para bañar. Por otro lado sabemos que también los estampados que nunca van a pasar de moda son los Scalpers. Los Scalpers se caracterizan por tener el diseño que es camuflajeado y puede ser de varios colores. Que es el típico verde con café y sus distintas tonalidades y también se le puede añadir lo que son los amarillos, los que son azules y hay mucha variedad. Ya el estampado de camuflaje tiene demasiados colores de los cuales puedes elegir, entonces es el que mejor vaya contigo y con tu tono de piel. Del siguiente del que les voy a hablar es el Popsicle. El Popsicle se caracteriza mucho por tener los colores más pasteles, entre ellos los rositas, los verdes, los azules. Son tonos muy muy pastel, igual son un poquito cortos, entallados y igual tienen diseños un poquito chiquitos. O sea, tienen un estampado muy chiquito, ya sea bolitas, igual de colores pasteles y que hagan contraste junto con el color completo del short. Y por último tenemos los trajes de baño de Zara que son, ya saben, los típicos que tienen estampados con palmeras, que tienen unos tonos entre cafés, cremas, verdes, beige, etc. Y son los trajes de baño más comerciales que puedes conseguir en ese tipo de tiendas y pues claro, en las que son parecidas como Pull&Bear y Beershka. De igual manera quería decirles que los colores menta sirven mucho para cuando quieres realizar tu bronceado, entonces aplícalo muy bien. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. No se olviden de darle un like, de compartirlo con tus amigos en todas mis redes sociales y claro, de suscribirse al canal que el botón está aquí abajo. ¡Habamos!